Hola, soy Omar y hace una semana llego a casa de mis abuelos una carta de Practice Films. Querían que yo protagonizase un spot llamado Sonríe, ni me lo pensé. Pero según llegaba me empecé a poner muy nervioso. Y eso que el guión era sencillo, no sé, supongo que será porque era mi primera vez. Después de dar algunas vueltas me decidí entrar. Pero no me abrían. ¿Por qué no me abrían? Yo muriéndome de los nervios y ellos haciéndome esperar. Es impresionante lo largo que te pueden hacer cuatro pisos cuando estás nervioso. Yo ya no sabía qué hacer. Que si tocarme el pelo, que si colocarme el cersei, de los nervios. Una parte de mí quería llegar ya y acabar con todo, pero la otra tenía miedo. Hola. Hola, Omar. Muy buenas. Ya te puedes sentar, ¿eh? Ya está todo preparado. ¿Aquí? Sí, ahí, en esa silla. ¿Qué, nervioso? Pues sí, un poco. Vale, pues cuéntanos. Un poco más. Hola, soy Omar Gómez. Tengo 17 años y vengo a protagonizar el spot Sonríe. Vale. Me hacen presentarme y ya me conocen. No saben que estoy nervioso. La vida es corta y tienes que... Fallos. La vida es corta y tienes que saber disfrutar del... Y más fallos. Me sentía estúpido. Era una frase. Me desesperé. Ahora vengo. Vale. Lo tenía todo muy reciente. Esto para mí no era fácil, pero me encantaba el mensaje. Tenía que hacerlo. Me lavé la cara y me dije, puedes hacerlo. Y salí ahí y lo hice. Vale, ya está. Ahora sí. Ya lo siento, ¿eh? Vale, no pasa nada. ¿Crees que lo puedes decir bien esta vez? Sí, sí, está bien. Pues vale. Luces puestas. Vale, cámaras. Va, rodamos. Acción. La vida es corta y tienes que disfrutar cada instante. Siempre que pueda, atacar una sonrisa a los tuyos. A veces nos preocupamos por cosas que no son más que tonterías. No esperes a salir en la foto para sonreír. Os quiero, familia. Son. 油. cover. ¡Suscríbete al canal!